Ana, un testigo fiel. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas capítulo 2, verso 38. Es realmente notable que cuando Jesús nació, muy poca gente en Israel lo reconoció como el Mesías. No era que nadie lo estuviera esperando, sino que la expectativa mesiánica a comienzos del primer siglo se daba a un nivel muy alto. Daniel, en su famosa profecía sobre el Mesías príncipe, descrita en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, prácticamente había señalado la fecha. Él escribió, setenta semanas están determinadas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Si las semanas de Daniel, literalmente siete en el hebreo, se entiende como un periodo de siete años, Daniel estaba describiendo un periodo de cuatrocientos ochenta y tres años en total, siete semanas, cuarenta y nueve años, más sesenta y dos semanas, cuatrocientos treinta y cuatro años. La orden de restaurar y construir Jerusalén parece referirse al decreto de Artajerges, Neemías capítulo 2, versos del 1 al 8, dictado el 444 o el 445 antes de Cristo. Si los años eran contados por el calendario lunar de 360 días, la tabla del tiempo de Daniel fijaría la aparición del Mesías príncipe alrededor del treinta antes de Cristo, que fue el año de su entrada triunfal. Las escrituras registran que cuando Juan el Bautista inició su ministerio, el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Lucas 3.15 En realidad, varios de los primeros discípulos encontraron a Cristo por la razón de que estaban observando expectantes que él apareciera, y fueron donde Juan el Bautista, quien anunciaba el camino de Cristo. El hecho es que por el tiempo exacto en que Jesús nació prácticamente todos los fieles creyentes en Israel, estaban ansiosos esperando al Mesías e inquiriendo diligentemente por él. La ironía es que muy poco lo reconocieron porque no llenaba ninguna de sus expectativas. Ellos estaban esperando un líder político y militar que llegaría a ser un rey conquistador y había nacido en una familia campesina. Probablemente anticiparon que llegaría con gran fanfarria y boato, pero nació en un establo casi en secreto. Los únicos en Israel que lo reconocieron en su nacimiento fueron personas humildes, gente sin notoriedad. Los magos de Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12 eran extranjeros y gentiles, y aunque eran ricos, poderosos e influyentes, lo eran en su propia cultura. Pero los únicos israelitas que desde su nacimiento entendieron que Jesús era el Mesías fueron María y José, los pastores, Simeón y Ana. Todos ellos eran básicamente nadie. Lo reconocieron porque los ángeles se lo anunciaron. O por alguna otra forma especial de revelación, Lucas relata que todas sus historias en sucesión, como si estuvieran llamados a múltiples testigos, uno a la vez, para fundamentar el asunto. El último testigo que llama es Ana. Todo lo que la Escritura dice acerca de ella alcanza solo a tres versículos. Lucas 2, del 36 al 38. Nunca más es mencionada en ninguna otra parte de la Biblia, pero estas tres porciones, estos tres versículos, son suficientes para establecer su reputación como una mujer genuina y extraordinaria. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2, del 36. La escena es la misma que vimos antes de finalizar nuestro capítulo anterior. Simeón recién ha tomado en sus brazos al niño Jesús y ha pronunciado una bendición profética sobre él. En ese instante, dice Lucas, presentándose Ana, inmediatamente entendió qué pasaba y quién era Cristo. Quizás ella escuchó la bendición de Simeón, probablemente lo conoció personalmente. Ana misma era claramente una presencia fija en el templo y a Simeón se lo describe como justo y devoto. Versículo 25. Ambos eran ancianos. Parece, no obstante que sus caminos nunca se cruzaron, probablemente conociendo la reputación de Simeón como un hombre recto, cuyo único deseo era ver el consuelo de Israel con sus propios ojos antes de morir. Se detuvo y entendió cuando oyó la gozosa bendición que pronunció sobre Jesús. Cada una de las mujeres extraordinarias que hemos visto a lo largo de este libro, la esperanza y los sueños de Ana estaban llenos de expectativa mesiánica. Conocía las promesas del Antiguo Testamento y entendió que la salvación del pecado y la futura bendición de Israel dependían de la llegada del Mesías. Su anhelo de verle fue súbita y sorpresivamente colmado para un día en que ella cumplía su rutina normal en el templo. Ana aparece solamente en una viñeta muy breve del Evangelio de Lucas, pero su inclusión allí revela la importancia de su vida y testimonio. Fue bendecida por Dios para ser una entre el puñado de testigos, clave que supo y comprendió el significado trascendente del nacimiento de Jesús y no hizo ningún intento por guardar el secreto. Por lo tanto, fue uno de los primeros y más perdurables testigos de Cristo. Indubitablemente, dondequiera que el Evangelio de Lucas es proclamado, su testimonio todavía conduce a los creyentes hacia el Salvador. Por lo tanto, ella merece un lugar prominente en cualquier listado de mujeres extraordinarias. En realidad, mucho sobre la extraordinaria vida de Ana puede sacarse a partir de los tres breves versículos de la Escritura dedicados a su historia. El relato de Lucas está cargado de frases claves que nos dan datos asombrosamente abundantes sobre el carácter y la vida de Ana. Lucas la presenta como profetiza. De esta manera, estaba también allí Ana profetiza, como la Ana del Antiguo Testamento, madre de Samuel. El significado del nombre de esta Ana es el mismo, quiere decir gracia. Un nombre apropiado para una mujer piadosa y digna. Esta Ana tiene algunas semejanzas sorprendentes con su homónima del Antiguo Testamento. Ambas mujeres se distinguieron por su práctica de oración y el ayuno.